Hola, con todos y bienvenidos a nuestra invitación de buenas experiencias a cambios en la vida y nuestra encuestra. Mi nombre es Eric Mayat. Soy el director de Canadiense de Renovación Divina. Aquí estoy desde Halifax, Nueva Escocia y Tenerife de la costa este del Canadá. Muchas gracias por unirse a nuestro evento. Tenemos a personas que se han unido de todas partes del mundo al evento y también tenemos interpretación en vivo en estos momentos en alemán, francés, italiano, polaco, portugués y español. Y entonces para acceder a los servicios de interpretación y escuchar este evento en su propio idioma, tienen que hacer clic en la esquina derecha inferior, derecha, donde encontrarán un globo del mundo y harán clic para escoger su idioma. También, por supuesto, está en el idioma original, que es el inglés. Entonces, esta reunión global es una asociación entre alfa y renovación divina. Entonces, lo que son nuevos aquí, alfa es una herramienta para equiparlos a ustedes y a sus iglesias en su misión para ayudar a las personas a encontrarse con Jesús. Alfa ha experimentado, ha sido experimentado ya por millones de personas en todo el mundo. Y la renovación divina existe para inspirar, conectar y equipar a las parroquias para ir en misión, para atraer a la gente en una relación con Jesús. Y estamos tan felices de tener esta reunión el día de hoy juntos. Como mencioné, soy de Halifax, veo a muchísima gente que está entrando en estos momentos de todas partes del mundo. Así que si pueden, en el chat escriban de qué país vienen. Me gustaría saber porque hay gente acá de todo el mundo. Nosotros queremos que nuestra parroquia o nuestra iglesia sea un lugar de acogida donde la gente encuentre al Señor Jesús en un compromiso de cambio de vida. Pero la realidad es que a veces esto se ha perdido un poco. Nos olvidamos de la importancia de invitar a otros. Y entonces perdemos una oportunidad de invitar a la gente a venir y a seguir al Señor Jesús. Y por eso es que estoy aquí. Estoy tan feliz de tener esta conversación con ustedes el día de hoy. Y solo para mencionar a nuestros invitados que tendremos el día de hoy. En primer lugar tendremos a Heather Kim, que es la co-anfitriona del podcast que se llama Permaneciendo Juntos. Y ella es también co-fundadora de los ministerios de restauración de vida y donde ha estado trabajando en la Colombia Británica. Tenemos al padre Stephen Landridge, que en este momento se encuentra en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford. También es vicario. De la iglesia. Y finalmente tenemos a Katie Bach, que es directora de administración e instalaciones en la parroquia de San Clemente. Y también trabajo en Chicago como directora de la iniciativa Renovar mi Iglesia. Para que las parroquias inviten en su misión de acoger a todos. Y estos son los invitados que tenemos el día de hoy. Para empezar el evento, vamos a pedirle al Señor que venga con nosotros, que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Así que, haremos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te agradecemos por tu bondad hacia nosotros y especialmente que nos han entregado a tu Hijo Jesús en tu nombre. Y estamos tan agradecidos porque cuando lo haces, tú estás aquí con nosotros. Así que, por favor, Jesucristo, pierde tu Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar tus palabras de invitación hacia nosotros. Y que podamos invitar a otros a entrar en una relación contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a dar ahora el pase a Michael, que es el coordinador de la herramienta Alfa dentro del contexto de coordinador católico. Gracias, Mike. Muchísimas gracias. Me encanta estar con ustedes en este webinar esta noche. Para empezar, yo tuve el gran placer de encontrarme con Heather Kim, que mencioné Erika hace unos momentos, hace un par de semanas. Y cuando hablé yo con Heather, quería compartir con ustedes algunos de sus pensamientos. ¿Por qué queremos invitar a las personas a cualquiera de las cosas que hacemos en la iglesia en primer lugar? Esa fue mi pregunta clave. Porque realmente tenemos que regresar y entender por qué es importante que estemos invitando en primer lugar. Porque si nos olvidamos de algo, ¿qué podemos hacer? Podemos perder cosas. Podemos perder el propósito y el enfoque. Y esto se hace menos efectivo. Así que quería saber por qué, en primer lugar, invitamos. Entonces, escuchemos a Heather que nos dice. Heather, muchas gracias por darnos de tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Es un placer. Estamos viendo en esta conversación acerca de la invitación intencional y por qué es tan importante. Pero supongo que una pregunta que me gustaría empezar a sacar de ti es, ¿por qué queríamos invitar a alguien, a algo, en la iglesia de todos modos? Es decir, si tu parroquia es como la mayoría que he visitado, la parroquia católica del mundo occidental no son los lugares más inspiradores donde poder estar. Entonces, ¿por qué queremos invitar a alguien, a cualquier cosa que hagamos en la iglesia? Yo lucho con esto, para ser honesta. Muchas veces mi esposo y yo nos hemos preguntado ¿por qué estamos invitando a la gente? ¿o a qué les estamos invitando? ¿Es solo la parroquia, la comunidad, los programas que tenemos? ¿O presentamos algo como una comunidad parroquial? De eso se trata, de que Jesús está presente aquí. Esta es su casa, él viene, se encuentra con nosotros de una manera muy íntima. Y creo que a veces perdemos eso de vista y se convierte en un reto, porque lo primero que experimenta la gente cuando es invitada a un lugar, es que como tú has dicho, si no son lindas, geniales, o a veces tienen una mala experiencia, por cualquier motivo, se hace muy difícil invitar a la gente a esos espacios, porque pueden perder el objetivo y el punto. Y ese es un buen lugar para empezar con las parroquias, porque nos pertenecen realmente. Yo no solo asisto a una parroquia, es mi parroquia. Y tengo la responsabilidad de volcarme en ella, de aportar mis dones a las personas que están ahí. Hacer un espacio dinámico que refleje realmente de qué se trata. Y soy una gran creyente de que algunas de esas experiencias iniciales son realmente importantes para que pongamos algo de esfuerzo y atención en ellas, de modo que el entorno físico nos hable de las cosas que Dios nos querría hablar. Así que estas son buenas preguntas que se me ponen en la mente y son un reto. Creo que tocas un punto muy importante, que tengo que empezar a verme a mí mismo como un feligrés. Y es que esta es mi parroquia y vengo con disposición adecuada para encontrarme con el Señor. Y entonces, ¿cómo puedo atraer a otros de forma natural? Podemos perder de vista muy fácilmente lo que es más importante. Y cuando me pregunto a qué estamos invitando a la gente, es a una nueva forma moral de vivir. ¿Los estamos invitando solo a un lugar a pertenecer? ¿O los estamos invitando a la familia de Dios, donde pueden ver un encuentro con Cristo, que los lleve a una conversión de vida, que se conviertan en discípulos y que vayan hacia todas las naciones? Esa es realmente la trayectoria y a veces lo olvidamos. Sí, y es como miraba a mí mismo. Ya sabes con qué frecuencia hago esto. Estoy reflejando ese amor de Cristo, que se convierte en una cosa atractiva para la gente. Cuando yo los invite, ellos me van a mirar primero y van a pensar, bueno, se está irradiando una vista bonita. Entonces, eso le está dando vida. Y eso le lleva a la gente a preguntarse, ¿qué tienes de diferente? Yo te hago una pregunta a ti. Me encanta esa pregunta porque llevo una gran conversación. Tengo que contarte quién es Jesús y lo que ha hecho por mí. Pero hay un elemento subjetivo en esto. La iglesia nos diría que en realidad la cosa en que presentamos, la forma en que presentamos las cosas, por ejemplo, la música que hay en la misa, o la forma en que damos la bienvenida a las personas en comunidad, son todas cosas importantes en las que hay que trabajar. Para que la gente tenga una buena experiencia de aquello a donde los invitamos. Claro, hay que dar lo mejor de nosotros mismos, no solo por los demás, sino que hay que darle a Dios lo mejor que tenemos. Yo soy una música. Entonces, es importante que yo practique, que entienda la música, que no haya, que no haya errores, porque no he practicado. Todos cometemos errores, pero no debería ser porque no he dedicado el tiempo o el esfuerzo o la atención necesaria para hacer lo mejor posible que pueda. Creo que esto se aplica a todos los ministerios y a la gente que abre las puertas, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. Todo debe ser para la gloria de Dios, no solo para impresionar a las demás personas. Las impresiones importan, sí. Pero yo me puedo ver muy apagado rápidamente si entro a un lugar donde no soy visto, donde nada me habla del corazón de Dios. Con eso en mente, entonces, como ministro o como alguien que acude a una iglesia, debo estar pensando, ¿cuál es el corazón de Dios para esa persona? Dios quiere que sepan que son vistos. Queremos que sientan que lo son, porque vienen a una familia. Y esa es la verdad. Queremos reflejarlo en todas las formas posibles. Así que queremos tener comida, queremos nutrirlos. Esto habla también de la provisión y generosidad de Dios. Y aquí es donde viene el discipulado. Siendo capaces de elevar a otras personas dentro de la parroquia para que ellos también puedan hacer crecer sus dones. Entonces, el entorno importa realmente. No quiero que haya un obstáculo ahí, para que alguien no pueda encontrarse con Jesús. Si se desaniman por algo y salen por la puerta, no tengo que sentirme mal porque tal vez no les gustó la música. Tal vez puede ser que alguien les interrumpió ese encuentro con Dios. Y en cierto sentido, no importa el estilo de tu parroquia, ya sea que sea más tradicional o más contemporánea. Si se hace bien, entonces está reflejando el corazón de Dios. Y en muchas parroquias hay una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo. Pero mientras se haga bien, es un puente para que la gente pueda conectarse con esa realidad objetiva de Dios que está presente ahí. Y para mantener esas cosas realmente ordenadas, porque a veces hacer que se trate tanto de la forma en que esto se convierte en cierto sentido, casi es como un ídolo para nosotros. El estilo que preferimos se vuelve casi más importante que el encuentro con Dios. ¿Sabes? Nuestro enfoque puede volverse un poco hacia otra cosa equivocada. Debemos regresar a la verdadera razón por la que estamos aquí. Algo que hemos visto en Alfa y que los chicos de Renovación Divina nos han dicho es que hacemos mucho trabajo en torno a la invitación y su importancia. Así que digamos que para el bien de la discusión, alguien ha sido invitado a venir a Alfa y ha tenido una buena experiencia. ¿Por qué tenemos que seguir invitando a las personas más allá de esto? Es que estamos mirando las almas aquí. Miramos a personas que tienen una vida, que son atraídos por otras cosas, invitados por el mundo a todo tipo de cosas. No todas esas cosas son malas, pero hay muchas invitaciones ahí. Y hay como una carrera masiva para llamar nuestra atención. El mundo está haciendo un muy buen trabajo en eso. Así que creo que lo que nos diferencia es que muchas de esas otras cosas no implican conexión o comunión. Nosotros estamos hechos a imágenes de semejanza de Dios. Dios es un Dios de comunión de personas. Y cuando la gente lo experimenta como una familia en el núcleo de lo que Dios nos hizo ser, es que estamos nosotros relacionados unos con otros y pertenecemos a una familia. Así que cuando invitamos a alguien, no le estamos invitando a un programa. Y me encanta el Papa Juan Pablo II. Es como un nuevo millennial. Él dijo que Jesús es el programa como una persona. No es solamente de las experiencias o de la cena o de cómo disfrutaron un programa en sí mismo. El programa es Jesús. Y él va mucho más allá de las semanas de alfa que organicemos o cualquier otra cosa que podamos estar haciendo. Los invitamos a la familia de Dios. También los invitamos a una vida de discipulado. Y ahí es donde el mundo empieza a cambiar. No solo nuestra parroquia que crece, o no solo las personas que se presentan a la iglesia, sino que cambiaremos al mundo. Y eso es la llamada de Jesús. Me encanta. Me encanta ese punto sobre la necesidad de la comunidad que te rodea. Y sobre todo cuando te enfrentas a algunas de las cosas más difíciles en las que creemos. Y lo importante es tener gente a tu alrededor que haya recorrido el camino, que pueda acompañarte. Mucha gente me dice, me sentí muy solo en un momento dado, una vez que terminé el programa. Se sienten solos. Y Jesús dice, tendrás problemas en este mundo. La promesa no es que él venga a la iglesia y la vida será perfecta. Todos lo sabemos. Todos hemos tenido experiencias. Todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. Pero no sé si a menudo hacemos un buen trabajo en permanecer presentes a la gente. Continuando con las invitaciones. No solo a la iglesia, sino tal vez a mi casa. ¿Quieres venir a cenar conmigo? ¿Quieres empezar a hacer cosas juntos? Porque esto tiene que ir más allá de eso. No es humano que sea algo mecánico y que solo se pueda hacer aquí. Y después de la misa, cada uno se va a su casa y listo. Sino que somos seres humanos que tenemos que extender esta invitación a estar dispuestos a ir a distintos lugares. Porque es lo que Jesús hizo. Muchísimas gracias, Heather, por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Ha sido absolutamente un placer escucharte. Es un privilegio estar con la gente y viajar con ellos, caminar juntos con ellos. Fantástico. Muchísimas gracias, Heather. Y quien quiere escuchar más de Heather, podrá hacerlo sintetizando su excelente podcast, que en inglés es Abiding Together, y en español sería Permaneciendo Juntos. Excelente. Fue excelente oír a Heather. Es como oro para nosotros. Realmente la importancia de por qué hacer la invitación en primer lugar a la gente. Entonces, quiero invitarle a Katie y al Padre Stephen. ¿Podrían encender sus cámaras y micrófonos para verlos, por favor? Entonces, son nuestros panelistas para esta tarde. En respuesta de lo que hemos escuchado de Heather, me encantaría escuchar de ustedes dos. En términos de escuchar por qué. Y ahora entraremos un poco a las maneras en cómo ustedes creen que esto les ha afectado a ustedes míos y al trabajo que hacen en sus parroquias. Mi pregunta entonces es, ¿cómo han tenido que ajustar sus propios pensamientos sobre las invitaciones? Para que puedan implementar sus propias estrategias de invitación en sus parroquias. Primero el Padre Stephen y luego Katie. Muchas gracias, Mike. Yo vine de la pregunta de la evangelización. Antes de venir a mi parroquia actual, yo fui un director de catequesis. Y estaba visitando diferentes iglesias, diferentes jóvenes. Entonces, estaba convencida de que había que hacer evangelización en la iglesia. Y cuando llegué al ministerio de la parroquia, pensé en dos cosas. En primer lugar, la gente no sabe ni siquiera qué es la evangelización. Y en segundo lugar, los católicos no se sienten cómodos con esa palabra. Entonces, había que pensar en qué cosa es la evangelización. ¿Qué escucha la gente cuando usa esa palabra? Y entonces, tal vez piensan en evangelistas, en predicadores corruptos, etcétera. Pero yo estaba haciendo a la gente sentirse incómoda. Realmente no los lideraba hacia una acción. Pero con la gente de la reforma en Inglaterra, se nos enseñó no hablar mucho de religión con la gente. Entonces, los católicos no se sienten muy cómodos hablando de su fe, de su religión. Y entonces, no compartían su fe con los demás. Ese tipo de cosas. Entonces, yo quería tratar de encontrar otra palabra, otra expresión que significara lo mismo, que capturara lo que yo quería decir. No iba a usar ya la palabra evangelización, sino más bien la buena noticia. Entonces, cuando proclamamos la buena noticia, esto demandaba una respuesta. Se hacía énfasis en la proclamación, pero no tanto en la respuesta. Entonces, cuando hablábamos de evangelizar, a veces se dio una voz pasiva, y no se encontraba ese coaching de renovación en ese momento. Entonces, cuando tú le das una invitación a una persona, siempre se requiere una respuesta. Si le invitas a alguien, esa persona responderá. Y entonces, empezamos a darnos cuenta de esta palabra que tiene muchos niveles, invitar, invitación. Puede ser personal, o puede ser que invito a alguien a mi vida, hablando estrictamente de esta palabra. Pero también puede ser bastante impersonal o anónima. Una invitación abierta, por ejemplo, de un restaurante. Y ahí pude enseñar a la gente a invitar. La gente no solía invitar. Entonces, había que hacer una estrategia que eventualmente llegara hacia una invitación de parte de la parroquia. ¿Chiti? Muy bien. Antes de empezar a trabajar en la renovación divina en Chicago, yo estaba en el mundo de los negocios. Entonces, para mí era totalmente abrumador todo este tipo de información nueva que no había manejado. Era un cambio a la invitación. Y entonces, en esa invitación, ¿qué queremos para las personas? Más que, ¿qué queremos de las personas? ¿Qué queremos para ellas? Que entren en una relación con Jesús. Que entren a la comunidad. Queremos que sientan esta conexión tan profunda, esta pertenencia profunda. Y entonces, eso cambia la forma de pensar. Cuando piensas en, por ejemplo, no quiero simplemente su tiempo o no quiero inscribirme en algo. Yo quiero que tengan este encuentro de experiencia, de relación y de crecimiento con el cual he sido bendecida. Entonces, cambiar ese modo de pensar es muy, muy importante. Y eso nos lleva también a esa palabra de evangelización que nos muestra el Padre. muy bien. Para ustedes, fantástico lo que nos han dicho. quería mencionar otra cosa. Padre Stephen, usted mencionó el contexto del Reino Unido. Y yo también soy de ahí. Y sigo acá, viviendo en el Reino Unido. Y debido a un poco del contexto histórico, se ha creado realmente esa cultura de reserva en muchos católicos, en muchas parroquias, que nos mantenemos ahí muy bien, pero fuera de ella no hablamos de religión. Y entonces, tal vez, con Kate y contigo, lo que importa tampoco es el contexto cultural, el cual sería distinto. ¿Cómo pensarías de que alguno de estos temas culturales estarían causando un impacto en lo que haces en Chicago? Y luego, Padre Stephen, si usted quiere aumentar algo. ¿Qué es lo que haces? Nuestro trabajo celebra la perspectiva única de cada persona y dónde se encuentran en su viaje, en relación a todas las implicaciones culturales, porque las cosas avanzan cada vez más rápido, como lo dijo Heather. Todo está pasándonos de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Y entonces, hay que encontrar a esas personas donde están, crear un espacio seguro, para ellos, darles la bienvenida. Y entonces, eso se llama el enfoque del presente, porque todos, donde están, donde están en su viaje, en relación a su contexto cultural, los aspectos culturales, etcétera, todos somos parte del tejido que conforma una comunidad. Entonces, podemos entender cada uno de estos a nivel personal y profundo, a nivel intencional. por ahí se puede empezar para abrir las puertas y crearle espacio para tener ese encuentro. Muy bien. Padre Stephen, quisiera añadir algo al respecto. Sí. Todo lo que Katie ha dicho es excelente. en Inglaterra, oímos muy, con mucha frecuencia que la religión es como un tema privado, manténlo privado. Yo diría, no es privado, es personal. Y como es personal, por ejemplo, cuando una madre enseña a un niño a rezar, eso no es un acto privado, eso es un acto público y social. Entonces, nuestra fe es personal, pero no privada. Y lo segundo que quería decir es que tenemos que amar, tenemos que amar a la gente de manera suficiente para poder compartir con ellos lo que es importante para nosotros. Aún cuando tengamos miedo, pero realmente proviene de ese lugar del amor, de los hijos o las hijas que aman a sus padres. la invitación es una consecuencia del amor en ese sentido. Y lo que dijo Katie, los invitamos ellos a un viaje. El punto de inicio de cada persona será distinto, sí, pero es un viaje que en un sentido de acompañamiento y que va a ser muy importante. No, no importa si eres bautizado, pero es un viaje de crecimiento, de intimidad con Dios. Muy bien, excelente, gracias. Katie, podemos avanzar un poco a otra pregunta, esta pregunta específicamente para ti, para hablar un poco de la parte práctica. Para tener un sentido práctico de cómo empezar a desarrollar un plan de invitación o estrategia, podrías compartir un poco de lo que tú has estado haciendo en Chicago, porque creo que realmente es algo muy de vanguardia para una parroquia católica, porque has estado haciendo estos planes desde hace 12 meses. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ya? Yo creo que es excelente y muy emocionante. Yo específicamente tuve el privilegio de trabajar en operaciones, entonces yo apoyo todas estas cosas para que pueda ocurrir el ministerio, para que la invitación suceda, para que el espacio esté listo y que el viaje y la profundidad y la autenticidad de ese viaje pueda realmente prosperar y crecer. Entonces hay dos formas de hacerlo. ¿Qué cosa hacemos? ¿No es cierto? Que todo el mundo se pregunta. En primer lugar, esta parte táctica y les puedo dar un par de consejos, pero tal vez lo más importante tiene que ver con lo que mencioné antes, es la forma de pensar. ¿Qué pensamiento está atrás de esto? De cómo podemos apoyar a la gente en su viaje e invitarlos a él, luego apoyarlos y con esa mente empiezas a poder conocer, entender quién es esta persona, estas personas o este grupo frente a nosotros, qué hay en sus corazones, en sus mentes, pero también qué está allí en el plato. nosotros en Chicago tenemos una población bastante joven donde yo estoy viviendo, en la zona en que vivo, tenemos muchas familias jóvenes que vienen a la iglesia, más o menos, de promedio es de 28 años, incluso son menores que yo, pero entendemos que una persona de 28 años es muy diferente de una persona de 40 que tiene, por ejemplo, niños ya en la escuela o que está considerando mudarse fuera de la ciudad. Donde sea que estén, cada uno está en un viaje distinto, entonces hay que entender a quiénes atendemos, a quiénes servimos y con quiénes trabajamos y caminamos juntos. Sus necesidades serán diferentes y necesitan prosperar en un espacio, en una comunidad donde pueden reconectarse porque tal vez unos tienen los hijos, otros tienen sus propias vidas. entonces empieza con conocer a quiénes estamos sirviendo y otra cosa también sería antes de pasar a lo táctico es superar los miedos de empezar pequeño. Si tenemos algo en lo que queremos trabajar, no hay que tener miedo, si solo hay un puñadito de personas que nos puedan ayudar, no importa. Nosotros sabemos que esas relaciones pueden ser mucho más profundas y crecer más y el viaje va a seguir continuando a medida que caminamos con ellos. Pero a veces siempre hay como un temor. Pusimos tanto tiempo y esfuerzo en esto, en este evento, experiencia o ofrecimiento, pero qué tal si solamente dos personas vienen. pero vemos esto incluso como una oportunidad para conectarnos con esas personas, darle la bienvenida a nuestro espacio, nuestra relación con Jesús. Entonces, es también un cambio de mentalidad. Y también en la parte del viaje tenemos una idea general donde tenemos bastantes pensamientos en comprender cómo una persona podría manejarse en relación con Cristo. Entonces, no son relaciones lineales, no deberían serlo, sino que más bien son relaciones que entiendan el camino hacia donde vamos. Por ejemplo, invitarlos a Alfa por primera vez en nuestro espacio y luego continuar y decirles hey, ven a misa conmigo el domingo. ¿Qué te parece? Entonces, hay que pensar primero quién está frente a nosotros, no tener miedo a empezar pequeños y luego entender cómo se va a ver el viaje en un futuro. Y a partir de eso, algunas de las cosas tácticas que hacemos generalmente empezamos con Alfa y luego tenemos una serie de programas después de eso que se adapten a nosotros. Tenemos un programa de cómo envejecer con gracia, tenemos un programa de oradores hombres o de mujeres también, programas de estudios de la Biblia, muchas cosas que se dan. No solo tener algo para invitarles, sino tener algo que esté significativo, que los apoye en su viaje y tenemos un plan que hemos ya preparado por unas 12 meses para orientarnos y ver cómo podemos apoyar a estas personas, estos individuos o estos grupos en su relación profunda con Cristo y así poder mejorar nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Katie, creo que me voy a mudar a Chicago porque suena excelente. Quiero pasar ahora al padre Stephen una pregunta similar, ¿qué está ocurriendo en Richmond, que es un lugar en Londres, muy diferente a Chicago? y quisiera por favor que nos diga en particular dónde ve ejemplos de buena asistencia y también dónde ve realmente la invitación a dónde vaya la gente para tener un cambio de vida, disipulado, todas esas cosas. Gracias, Mike. Como Katie nos dice, yo visité su parroquia en septiembre es excelente, increíble, comparada con Sid Clemens en Chicago, nosotros somos niños en pañales, tenemos que empezar con enseñar a la gente a cómo invitar a otros y entonces no es fácil, tenemos que tener nuestra estrategia para poder invitar a las personas primero lanzar unas invitaciones iniciales y para nosotros en este contexto, en este contexto cultural, es fácil invitar a las personas por ejemplo a conciertos musicales en la iglesia que no tienen nada que ver con la fe, excepto algunos otros conciertos donde tenemos una cierta dimensión. entonces también producimos algunos folletos que explican a la gente y que pueden compartir con amigos a través de buzones, de sus buzones de cartas, eso es unos pasos muy básicos que estamos empezando a hacer y luego queremos que sea algo más intencional, entonces hacer unos eventos sociales, por ejemplo, reuniones o fiestas de navidad, charlas culturales, oportunidades de ser voluntarios, todo esto nos llevaría a un contexto más personal y permitiría la expectativa de una respuesta de parte de la persona que es invitada, nosotros les enseñamos a las personas a rezar e identificar hacia dónde van, pero hay que crear primero esta cultura para poder tener un próximo paso, por ejemplo, si recibes una invitación a un concierto, luego recibir una más para un evento futuro y así poco a poco vas entrando a una invitación a Alfa, tenemos nuestro código web, la página de Alfa y el código QR en nuestro sitio web, entonces primero hacer pequeños pasos básicos que realmente nos permitan invitar a las personas para tener un encuentro con Cristo y entonces hay que reforzar la importancia de la invitación de celebrar la misa. Nosotros decimos que las culturas son creadas por lo que uno celebra y por lo que uno puede tolerar y si alguien viene a un concierto porque recibieron un folleto en su buzón, está muy bien y le agradezco a Dios por eso y si un amigo los ha invitado por años, por ejemplo, yo tenía un amigo que invitaba otra persona creo que seis años que viniera a la misa y ahora sí, ya está viniendo a la misa. Entonces, siempre mencionamos todas estas cosas, tratamos de animar a que haya este tipo de invitaciones y hemos visto que la vida de la persona realmente cambia luego de asistir. Hemos visto a personas que estaban muy alienadas de la iglesia pero que a través de una invitación han llegado para reunirse con Cristo. Tenemos esta noche a Alfa. Nuestros líderes son dos personas, dos chicos jóvenes, uno que tiene 20 años y vino y empezó a invitar a todos sus amigos y entonces formaron una banda de música. Yo lo entrevisté al final de la misa y le dije ¿a cuántas personas has invitado al último Alfa? Yo invité a 14 o 15 pero solo uno vino. No importa, lo que importa aquí es la invitación y esa invitación viene de parte de un amigo y ese es el punto que nos interesa. es el amor a los otros lo que nos permite invitar y entonces ya estamos mejorando el espacio de Dios con esa persona. Es preocuparnos suficientemente de otras personas para representarles a Dios. Entonces le pregunté también si es que había una misa ese día y me dio el testimonio me dijo que esa persona había crecido como un Mateo Agresivo tenía 24 años él fue por primera vez porque un amigo lo invitó y le gustó y volvió a regresar al Alfa y esto le fue un viaje de dos horas era un viaje para él de dos horas de ida y dos horas de vuelta cuatro horas cada martes en la noche fue bautizado en Pentecostés y él ahora él y su amigo Joe vienen y son los líderes de Alfa y están haciendo su propio viaje juntos cada martes por la noche entonces Dios usa las invitaciones que las personas mandan a otros nosotros celebramos cosas grandes pero también tratamos de hacerlo dentro de ese contexto que son las pequeñas cositas que importan hay que preocuparnos tanto lo suficiente por esta persona que tú estás dispuesto a invitarlos ya sea un concierto o un evento lo lo principal aquí es que tú te preocupas por lo demás muchísimas gracias padre Steven para ponerlo en contexto para nuestros escuchadas de Norteamérica en un viaje de cuatro horas en Inglaterra es espantoso espantoso en estas pequeñas islas y en sé que en Estados Unidos y en Canadá no importa mucho porque esto es manejan todo el tiempo pero en Inglaterra realmente manejar dos horas y da dos de vuelta es increíble y para mencionar algo que dijo el padre me encantó la celebración de la invitación esa es la clave casi tiene como un llamado profético que el testimonio es como una profecía tiene un poder profético porque es una profecía de lo que Dios puede hacer por ti entonces es la celebración de compartir las historias de las personas y de lo que la misa por ejemplo es capaz de hacer Katie ¿tienes alguna idea sobre lo que nos ha compartido el padre Stephen? y celebrar la invitación y el próximo paso creo que es tan significativo porque muestra que yo no solo te he pedido esto solamente para una sola cosa sino que hay algo más más grande un plan más grande para ti detrás de esto esperamos que esa persona también puede integrarse y yo creo que lo puso el padre de forma muy hermosa las historias las historias son las que nos mantienen vivos y nos piden más la gente siempre se va a acordar de las historias ¿no? muy bien muchísimas gracias quería sacar un par de preguntas hay unas preguntas en el chat por ahí no sé si tendremos tiempo para todos pero aunque sea algunas ambos mencionaron Alfa que Alfa está funcionando en sus parroquias y la pregunta que siempre nos hacen es ¿qué hacen después de Alfa? ¿qué sucede después de Alfa? ¿alguna recomendación que tuvieran de lo que han experimentado hasta ahora? ¿qué cosas les ha funcionado y qué cosas no y qué desafíos han tenido que superar? vamos a escuchar a Katie primero luego el padre Steven hay muchas cosas que suceden luego de Alfa una que realmente me llama la atención de lo que dijo Heather es que nos pertenece a todos nosotros a nuestras comunidades a nuestras parroquias a nuestras relaciones colectivas con Cristo todo esto nos pertenece y luego de Alfa es esencial ser líderes Alfa buscar quién podrá ser ese próximo líder quién estará ahí para la próxima invitación para el próximo paso y hemos trabajado duro para apoyar a nuestros líderes en eso para que ese efecto de ola siga creciendo no siempre es fácil porque es muy intentador decir ya solo invítalo a ver si está disponible etcétera pero realmente cuando se empieza a conectar es cuando se tiene más profundidad entonces luego de Alfa tú podrías ser la siguiente persona potencial que caminara con otro próximo grupo de personas entonces a través de las muchas temporadas que hemos tenido aquí en Clement o estaciones que hemos tenido en Clement nosotros llamamos a nuevos líderes para que se sientan no solamente equipados con hacer una invitación a los demás pero también que sean empoderados para poder apoyar a los demás y es que estén listos para caminar con el siguiente grupo entonces yo creo que definitivamente esto ha sido un viaje para nosotros y cada vez mejoramos más y más para la próxima estación y luego identificaremos a la próxima ronda de líderes muy bien padre Stephen alguna recomendación de Richmond sí y es excelente tener este sentido esta idea del viaje a veces se habla de tres conversiones primero la conversión a Cristo la evangelización conversión a la iglesia y al viaje y luego a la misión de Cristo que es el descubrimiento completo de una vocación y entonces vienes a Cristo te bautizas tu fe se vuelve viva y luego haces el viaje y a veces cometemos el error de enfocarnos exclusivamente en un solo de estos aspectos en primer lugar hay que ser discípulos Jesús enseñó a los discípulos acompañarlos entonces hay un elemento ahí de conocer y entender y asimilar para que podamos vivir nuestra fe como un contenido el contenido de la fe y usamos cosas distintas para ayudar a las personas dependiendo del punto inicial donde estén para poder entender mejor la fe luego seguimos con este grupo de seguidores en donde un cristiano no está solo tratamos de vivir en una comunidad y eso tiene que ser intencional y tenemos asegurados de que nadie esté aislado hemos visto que ha habido esfuerzos de empezar pequeños grupos pero que se vio obstaculizado por ejemplo por la pandemia y tuvieron que empezar nuevamente pero tenemos diferentes formas o diferentes versiones de pequeños grupos no tenemos todavía una estructura completa del pequeño grupo un sistema pero no importa porque ahí es donde la fe empieza y todos se sienten juntos como un grupo el tercer elemento es mediante la oración permitir que la gente se junte como nos ha mencionado el padre Francisco en la iglesia de una parroquia con una comunidad o un grupo de comunidades nos juntamos y rezamos como individuos o también como un grupo todas estas tres cosas y hay otra capa o otro nivel encima de esto que sería que yo creo que en este viaje al inicio necesitas muchísimo apoyo eres eres como un novato empiezas a hacer crecer tus raíces luego empiezas a crecer te vuelve más independiente empiezas a ser un discípulo en crecimiento y eventualmente ya te conviertes en misión somos discípulos misioneros que podemos empezar un nuevo proceso gracias muchas gracias padre muchísimas gracias no lo he dicho nada complicado una última pregunta que quisiera hacer he venido por el chat me parece excelente antes de pasar a la última oración alguien nos pregunta ¿cómo recomendarían iniciarse con la invitación en una parroquia empezar a construir relaciones especialmente si no hay nada que está ocurriendo dándose en tu parroquia aparte de la misa de los domingos ¿dónde empiezas a romper esa pared de concreto? ¿qué ideas tendrían ustedes? tal vez el padre Stephen luego Katie yo creo que depende de quién eres esa pregunta suena como que es como una voz sola en la parroquia no tiene mucho apoyo primero empiezas con la oración y luego identificando a personas dentro de tu comunidad a quienes podrías invitar y recuerda que no necesitas un permiso del sacerdote de la parroquia para compartir tu fe simplemente vas y buscas lo que sea que veas que sucede en tu parroquia puede suceder en tu cocina no dependas de otras personas a lanzar algo muy profundo simplemente inicia empieza con eso yo quisiera también resaltar que primero hay que rezar para iniciar desde ese punto y añadiría a lo que dijo el padre es que no necesitas el permiso de un padre para hacerlo y es cierto siempre puede haber alguien podría haber un consejero una secretaria un sacristán alguien que lea las lecturas con esa persona tal vez podrías iniciar un diálogo y luego y luego como mencioné antes nos sorprendía tener estos pequeños grupos que a veces se siente mucho miedo pero luego empieza una ola una ola muy grande que crece exponencialmente y ahí es a donde queremos llegar sí absolutamente hay muchas cosas que quisiera responder muchísimas gracias al padre y a Katie no tenemos tanto tiempo ya para seguir con tantas preguntas pero con el tiempo que tenemos ahora habiendo mencionado la importancia de la oración para iniciar cualquier cosa que hacemos quisiera dedicar estos pocos minutos que nos quedan para rezar un poco con dos panelistas vamos a liderar un espacio corto de oración con ustedes así que los invitamos a todos donde sea que estén en el mundo que por favor se pongan en una oración de postura y vamos a tener un tiempo muy corto de oración para entregarle todo al señor y que nos ayude a llevar todo adelante a partir de acá este es el evento principal esto simplemente es para hacer que todo empiece a fluir para pensar y ver dónde podemos empezar a trabajar entonces tenemos un corto tiempo de oración antes de poder cerrar Padre Celestial te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a nosotros sobre cada uno de nosotros aquí en este webinar Él nos llene con tu amor y con su gracia y que nos llene de su ministerio en nuestros momentos te agradecemos por habernos llamado aquí hoy llamarnos a los lugares donde vivimos a las parroquias donde te adoramos donde servimos y a las personas que has traído a nuestro camino te pedimos Señor que nos ayudes a tomar estos pasos valientes para llevar tu amor tal vez de distintas maneras a los demás así que te pedimos ven Espíritu Santo muchas gracias por hacer este tiempo y este espacio para que podamos continuar trabajando con los que has encargado nuestro cuidado te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros de esta llamada a las comunidades que atendemos y que servimos en las relaciones que tenemos mientras seguimos trabajando juntos y estando presentes e invitar a las personas este increíble viaje que los llevará más cerca a ti por favor Señor bendícenos con el coraje para seguir invitando y seguir estando sin miedo empezar pequeños evangelizar desde la mesa de nuestras cocinas no tener miedo de la palabra evangelizar mientras que compartimos todas las bendiciones que derramos sobre cada uno de nosotros Padre te pido que nos perdones que nos llenes de fe una fe que pueda soportar desde el lado de la montaña y que se pueda ver el valle que sea posible volver a la vida tener una fe y el coraje de decir que sí que cada uno de nosotros cumpla con su rol Padre te pido que nos reveles cuál es cuál es este rol y que la gente pueda invitar que abra nuestros ojos a las oportunidades doradas que tu Espíritu Santo nos da o pone delante nuestro ser generosos en nuestro espíritu de invitación para atender suficientemente a las personas extender nuestra invitación sería el primer paso para tener un alfa más concreto es la convicción de tu deseo una invitación a cada una de las personas con las que nos encontremos puede ser empezando por su hijo su hija Padre Celestial te pido que todos los participantes de esta llamada de este webinar te pido por ellos y también quienes están trabajando tras de todo este evento nuestros expertos técnicos nuestros traductores a los anfitriones a los que han creado la llamada en sus ministerios individuales nuestras intenciones para ellos danos un sentido de renovación de simplemente ser instrumentos en tus manos y que nuestra tarea no sea simplemente hablar de ti sino que nuestra tarea sea conocerte esa es nuestra misión ser el resultado de tu amor por nosotros Padre Celestial por favor quédate en los corazones y en las mentes de todos aquellos presentes llénanos con amor y alegría especialmente las familias dales consuelo y que sus miembros no caminen lejos de la fe darles las convicciones de que pueden hacer todas las cosas bendícelos Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias Padre Stephen también a Katie y a Mike por esta excelente conversación sobre la invitación ha sido excelente como nos dijo el Padre Stephen y como nos dijo también Katie en su oración tal vez ahora que cerramos este webinar recuerden pueden invitar a alguien hoy esta noche o mañana invítenlos a algo como nos dijo el Padre invítenlos a obtener un alfa o empezar mandar el espíritu de invitación a las personas muchas gracias a nuestro panel ha sido una conversación excelente y unos próximos eventos que están por venir quería informarles la renovación divina va a tener una conferencia en del 12 al 14 de junio 2024 va a ser la cumbre de las parroquias católicas están invitados van a ver cientos de líderes de todo el mundo con una visión para una iglesia renovada que sea misionera y apostólica en su esencia entonces ya sea que seas un sacerdote un trabajador pastoral un obispo un diácono un líder del ministerio que puedes asistir a este esta cumbre también puedes unirte al evento que está en esta pantalla donde estará el obispo David Oakley y el padre James Malone esto será el 7 de diciembre jueves y habrá una traducción al holandés y al alemán la conferencia de liderazgo de alfa será el 6 7 de mayo yo pude asistir a esta reunión global por primera vez este año y fue asoprosa hubo increíbles oradores trabajos en grupos muy relevantes trabajo con gente y líderes de todas partes del mundo experimentamos todo esto con 5 mil otros creyentes en el Royal Albert Hall de Londres entonces fue una experiencia increíble a ver tal vez puedan planear para el 6 7 de mayo del próximo año en Londres también habrá de parte de alfa una serie de pequeños grupos que se llama vida compartida de algunas cosas que se han conversado en el webinar el día de hoy sobre la cultura de invitación y la meta de este recurso es empezar conversaciones oraciones y acciones que nos lleven tal vez a un alfa o a relanzar un alfa si estás tratando de hacer crecer la cultura de invitación en tus pequeños grupos o en tu parroquia el cuarto episodio de contexto católico de live share de vida compartida será relanzado y mi pastor el padre Simón Lobo de la parroquia de Saint Benedict en Halifax estará a cargo así que finalmente los invitamos a conectarse con la renovación divina nos encanta acompañarlos apoyamos con líderes de parroquias apoyamos a los líderes de parroquias para poder lanzar esta cultura de invitación de este alfa desarrollando un camino de discipulado nos encantaría hablar con ustedes sobre próximos pasos que podrían tomar para poder implementar estos principios tan importantes en hacer que nuestra parroquia sea un lugar de invitación y de encuentro con el señor Jesús y su iglesia entonces ingresen a nuestra a nuestro sitio web y visiten algunos de nuestras guías regionales y finalmente hay una red creciente de organizaciones que están comprometidas hacia la celebración del 2000 aniversario de la resurrección de Jesús y la gran comisión global 2033 tiene una visión de una comisión y invita a todos a tener la experiencia de Jesús y tener una relación con él entonces averiguo más sobre esta invitación esta iniciativa del alfa y de la renovación divina en www.renovaciondivina.org muchísimas gracias Dios los bendiga y nos vemos en el próximo evento abriremos seguiremos con el chat abierto para que puedan tal vez copiar algunas cosas importantes o que se les haya pasado muchísimas gracias y Dios los bendiga 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 y Dios los bendiga